Elena, qué éxito que fue el viaje que hicieron el mes pasado a Córdoba. Bueno, muchísima gente, todos re contentos. ¿Y ya están programando algún viaje más? Ah, sí, buen día. Sí, sí, viajes hay siempre. Así que, bueno, sí, ese viaje fue gratuito de PAMI. Así que la gente estuvo muy contenta. Lástima que hay gente que no pudo ir por las zonas de enfermedad. Pero los que fueron vivieron muy, muy contentos. El lugar, el complejo, es muy, muy lindo. Así que, bueno, es como para decirle a la gente que vaya, que lo conozca. Embalse es muy lindo, chiquito, pero muy lindo. Muy bien atendido. Especial para la gente de la tercera edad, un lugar... Sí, pero tienen un... son... es un complejo grandísimo. Son siete hoteles inmensos. El que nos tocó a nosotros, el hotel dos o cuatro, no me acuerdo. También llevamos gente nuestra que nos hizo quedar muy bien. Y eso lo debemos decir. Gente que bailó folclore, como Nico y Griselda Nicolao. Gente que bailó tango, como Pomati, su señora. Gente que tocó... nos hizo pasar una tarde linda tocando la guitarra, que es el señor Fantilli, que ahora vive acá en Capitán Sarmiento, que es de Areco. Así que, en definitiva, la pasamos muy, muy bien. Me parece que fue la delegación que más cosas llevó y que se mostraron muy bien. Toda la gente que bailó, como la que cantó, lo hizo muy, muy bien. Y quedamos, la verdad, quedamos muy bien. Allá nosotros representábamos a Chivilcoy, como es, como pertenecemos. Nosotros allá éramos Chivilcoy. Por la delegación. Pero nosotros le refregábamos que éramos Capitán Sarmiento representando a Chivilcoy. Así que, bueno, gracias a Dios, todo salió de 10. Y como siempre, Elena, desde acá del Centro de Jubilados, este, bueno, bien lo aclarabas que era a través del PAMI, pero, bueno, siempre está la oferta de viaje desde aquí, desde el Centro de Jubilados, ¿no? Sí, sí, acá hay viajes todo el año. Tenemos el de Europa, que se paga en un año, que ya tenemos gente interesada, ya hemos mandado al exterior gente y sabemos que Pedraza es una garantía en cómo te atiende, cómo te cuida, tanto sea que te pase algo, te tenga que explicar, te tenga que acompañar. Así que la gente vino muy, la que fue a Cartagena vino muy, muy conforme. Ahora tenemos a Europa, que también se paga en un año. Y como es largo de explicar y es largo el viaje, son 26 días, se pasen por el Centro de Jubilados, ya mucha gente llevó su folleto para irlo estudiando, se va pagando y cuando llega el momento se lo tiene todo pagado. ¿Y el próximo a nivel nacional? Eh, tenemos San Bernardo, que nunca tuvimos este viaje, porque siempre la gente pide viajes cortos. Bueno, acá tenemos, lo anoté porque por ahí se me pasa algo. San Bernardo, tres días, dos noches. Ya tenemos 24 anotados, pero este viaje se saturó tanto el hotel de gente que lo teníamos para agosto y lo pasamos para septiembre. ¿Mejor? Sí, es más cálido, mejor. El 20 de septiembre, ¿qué día es? El día del jubilado. Bueno, ese día vamos a salir, si Dios quiere. Es todo incluido. Cuando decimos todo incluido, es all-inclus, que son de las 7 de la mañana a las 2 de la madrugada, todo lo que tomes y comas es gratuito. Está ahí para servirte o te arrimas a la barra y te sirven. Todo, todo incluido. Y eso tiene pileta climatizada, jacuzzi. El último día desayunamos y venimos a las termas de San Clemente. Tenemos, nos trasladan y tenemos la entrada gratuita. Ahí nos quedamos en las termas de San Clemente. Y ya regresamos a la tarde, a la tardecita, ya regresando a Capitán Sarmiento. Ahí ya corre, bueno, es como si vinieras en ruta. Corre por cuenta de cada bolsillo lo que consume. Pero mientras estemos en San Bernardo, es todo, todo incluido. Que nunca tuvimos de esta manera. ¿Cuántos lugares disponibles hay, Elena? Tengo, me dijo que anotara, que anotara, que tengo el micro para mí. Así que quisiera llenarlo, si es posible. Ah, te digo el precio. Sí, el costo que tiene. 3.030 pesos. 3.030 pesos es barato, 3 días con todo realmente muy económico. ¿Eso se paga de contado? No, una seña y lo vas pagando 10 días antes de salir. Tenerlo pago, como siempre. La gente que viaja con nosotros ya sabe cómo es la metodología. Elena, y cuanto antes se anoten mejor, porque, bueno, si hay que llenar un micro, hay 24 anotados, quedan alrededor de 25, 26 asientos. Claro, lo que pasa es que como era para agosto, ahora que es para septiembre, ya hay más tiempo para anotarse. Así que los invito a que vengan al centro de jubilados a la mañana. Este, ya sabe que cualquiera de la comisión lo va a anotar y así somos más los que vamos y llenamos el micro. Y te digo, otra cosa que cambió y para bien, este año es Mar del Plata, que ayer vino gente de la empresa y nos dice que ya podemos anotar. También la modalidad de todo incluido. ¿Que ese viaje es para? Para Mar del Plata. ¿Para qué época? Diciembre. Para diciembre. Siempre la primera semana o la segunda, para que no choquen mucho con la fiesta. Pero es también all inclusive, porque les ha dado resultado, quieren que la gente que lo disfrute de esa manera. Así que lo pusieron también todo incluido. Mar del Plata todo incluido, seis días, cinco noches, luz y fuerzas como siempre, 6.260 pesos. Pero podés comer también, desde las 7 de la mañana a las 2 de la madrugada. Otra cosa, te digo, San Bernardo va a haber fiestas. Fiestas a la noche, como siempre nos tienen acostumbrados. Y también, te acercás a la barra y tomás, bebés, lo que vos quieras, por ese mismo precio. No es que la barra a la noche con el baile o la fiesta de disfraz sea diferente. Sigue siendo todo gratuito. Elena, entonces, le recordamos a la gente, el viaje va a ser el 20 de septiembre. Y el costo para que, bueno, aquello que por ahí... 10.030 pesos, todo incluido. Así que no tiene que llevar, solamente cuando volvemos, que volvemos por las termas. Ahí, bueno, el que quiera comerse algo, comi, el que no, no. Y para los alfagorcitos. ¿Eh? Y para los alfagorcitos que compren ya. Y llevar para... Después tenemos cataratas, tenemos, bueno, tenemos de todo. Si querés sacarle un... Después le vamos a estar sacando fotos. Bueno, Elena, muchas gracias. No, gracias a vos.